Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están amigos de país? Espero que estén muy bien, que tengan un buen inicio de semana Bueno, a ustedes hoy es martes, pero para mí es lunes apenas El día de hoy voy a ir a reclamar a las oficinas de Uber Por lo del día de ayer que les conté de que no me llegó ningún pedido Pero también tengo que hacer pago a Uber, porque le debo a Uber Ahora van a decir, ¿cómo es que le debo a Uber? Miren, aquí tengo el dinero que le debo a Uber Todo esto se lo debo a Uber Y van a preguntarse, ¿cómo es que tú le debes a Uber si se supone que tú trabajas para Uber? O sea, ahí ustedes deben de pagar Pues miren, cuando tú haces un pago en efectivo en Uber Eats Al repartidor, o sea, a nosotros nos dicen No, tú vas a cobrar, un ejemplo, 100 pesos Ah, va, ya, cobra 100 pesos Ya luego lo pones entregado y te dice Ay, poneme Entonces, en Uber te dice De esos 100 pesos, tú agárrate 30 Y esos 70 pesos me los vas a dar O sea, me los de Entonces, últimamente he recibido demasiados pagos en efectivo Y por eso es que le debo tanto dinero Aparte que son pedidos a veces de 300, 400, hasta 500 pesos Y me quedo, no sé, 20, 30 pesos de esos pedidos Es por eso que le debo tanto dinero a Uber Pero, en fin, ahorita les explico cómo se hace todo ese pedo de las transacciones Y ahorita simplemente vamos a ir a las oficinas de Uber Igual les voy a dar un rato Me voy a llevar la mochila, ahí está, miren Y para ahí está la mochila Me la voy a llevar Para, eh... Para trabajar un rato Para recuperar mínimo lo del día de ayer Y nada Espero que se queden hasta el final de este video Y vamos a comenzar Let's go Amigos, ya hice el depósito en el banco Igual les quiero dar un pequeño consejo Si es que ustedes muy frecuentemente hacen retiros o depósitos en el banco Y es que intenten siempre, siempre, siempre cambiar la sucursal O sea, no siempre estar yendo a la misma sucursal Porque, eh... Pues la banda que se dedica a robar o va a asaltar Te van a estar cuidando Entonces, si tú ven Si ellos ven que, por ejemplo, todos los martes a las 3 de la tarde Vas y retiras o haces un depósito Te van a asaltar un día de estos Porque te están cuidando Entonces tú siempre intenta ir Por ejemplo, yo a veces voy al banco de Madero Macroplaza Monumento Otro que está acá por las tarascas Cosas así Siempre intento cambiar el banco Para evitar ser como un flanco fácil Entonces, siempre hagan eso ustedes Si ustedes seguido van y retiran o depositan en un banco Intenten siempre, siempre, siempre Estar cambiando la sucursal mínima Es un consejo que les doy Porque su amigo el gusto es hoy Y ahora me dirijo a las oficinas de Uber Es que... Listo, amigos Ya me resolvieron Resulta que estaba bloqueado los pagos en efectivo Y no porque se me venciera el pago Sino porque ya tenía mucho dinero que debía Le digo, ya era mucho el que debía Entonces, no solo tiene que vencerse el pago Sino cuando ya pasa de mil pesos Tienes que pagarlo Entonces, eso fue lo que pasó Bueno, amigos Pasó algo raro Supuestamente yo ya me iba No iba a trabajar hoy Porque me agüité cuando me dijeron Que si iba a estar bloqueado En el pago sin efectivo Porque a veces son más los pagos en efectivo Que... Esperen Listo A veces son más los pagos en efectivo Que los que son con tarjeta En donde dije No, pues no va a estar chido Entonces le iba a estar Mandando una nota de voz por WhatsApp A mi novia Diciéndole, ¿sabes qué? Mejor me voy a ir a mi casa Si no vale la pena Y de repente ¡Pum! Me entró un pedido Y fue como de Igual es una señal del destino De que hoy debo de trabajar Porque pues hoy me puede ir chido Y me recupero No lo sé Y así fue Hice ese pedido Ya No se ha estado Ahorita ya llevo tres pedidos Uno de unas crepas por el acueducto Luego fue una ensalada De aquí arriba Por el hospital de la mujer Y ahora fue Un combo de Hong Kong Acá por Por la calle Ocolusen Entonces ya ahorita voy a ir A las Américas Para seguir cargando el celular Y a ver si me llegan más pedidos Y tenerles un buen video Para hoy ¡Skere! Amigos Llevo como unos ocho pedidos Más o menos A ver Desde ahora si me han traído Como pelota de fútbol Está ya pa'cada Ya pa'cada Ya pa'cada No he descansado nada Ya tengo un buen día Ya se me está acabando el agua Pero no me aguito Porque pues es mínimo chamba Estoy trabajando Y eso es De lo que me quejaba ayer Y creo que Lo que no hice ayer Lo estoy haciendo Sumado con lo de hoy Entonces pues ya va Una buena feria Ya casi llegamos a los 200 pesos O sea que Se puede decir que 100 de cada día Está muy bien Y pues nada Vamos a ver si salen más pedidos Te voy a comer Bueno después de muchísimos pedidos Por fin Voy a ponerme a comer Mi torta de huevo Mi hermana ahí está Se va a echar sus makis Y miren mi casco Es que ustedes no lo van a ver Pero está súper bañado en sudor Miren chequen la reacción De mi hermana al tocarla Tócalo hermanita De ahí de adentro No se ve bien feo No adentro no Nada más de ahí de enfrente Ahí Ahí andale ahí No Que no Irá tócalo Guata Estoy mojado Jeje Bueno amigos Ya por hoy le terminaré Dice como 11 Bien Me traje como 250 pesos Estoy aquí afuera de catedral Pero ahorita despido el video Ya que está en mi casa Bueno amigos Ya estoy en mi casa Por fin Ahí están mis perritas Miren Ahí está La Priscila Y la Jolina Pues ya voy a despedir el video Porque pues ya No hay nada más que contar Uff Creo que el karma existe El destino Como lo quieran tomar Porque en serio Yo esperaba Ayer pues no ganaría Absolutamente nada Yo hoy me llevé 250 pesos Algo que Es muy raro Entre semana Pero en serio Pues que bueno Al mínimo Como que se emparejó Lo de ayer con lo de hoy Entonces Ya estoy feliz de nuevo Pero en fin Espero que les haya gustado este video Si fue así Denle like Comenten Compartan Suscríbanse Y activen las notificaciones Para que YouTube les avise Cada que suba un video nuevo Síganme en mis redes sociales Ya saben Guster con V y doble S Los links aquí abajo En la descripción Junto con el link Por si tú te quieres unir A Uber De chofer O a Uber Eats Repartiendo comida Ay perdón Usa mi link Y a los 100 viajes Este Te dan un premio a ti Y un premio a mi Pero en fin Yo soy el Guster Y recuerda Siembra hacer lo que te gusta Y nos vemos en el Próximo video Bye